El Trabajo Gracias. Gracias. Han querido romper nuestras líneas de juego y no han podido. Cada vez que han hecho un intento siempre han tenido baja constantemente. ¿Me entiendes? Mira, ahorita llevamos 8 días de combate. 8, vamos. ¿Y cómo te sentís después de 8 días de combate? Mira, mi hermano, yo cada día me siento con la moral en alto. ¿Sí? Con la moral en alto estamos aquí todo mundo, dispuesta a cualquier sacrificio con tal de liberar nuestro pueblo. Bueno, la situación en este momento en San Miguel es que el FMLN mantiene las zonas que tomó, inicialmente. Han habido combates muy fuertes. En ese sentido, pues, nuestra situación es bastante buena. Hemos tenido bastante incorporación y apoyo del pueblo. Nuestras fuerzas han crecido, ¿no? Nuestras fuerzas han crecido, ¿no? Y, pues, podría decir que estamos muy confiados que, a pesar de la enorme cuota de sangre, los hechos, los hechos, la forma en que nos está enfrentando el ejército, nos reafirma la total justicia de ilegitimidad de nuestra lucha por la democracia, de la lucha por cambios radicales en cuanto a la necesidad de la justicia social y la democracia política en nuestro país. ¿Cómo se llama aquí? Colonia Esmeralda de San Miguel. ¿Y cómo ha estado la situación? Bueno, la situación ha estado rígida, bastante para ambos bandos. ¿Quién tiene control ahorita? Bueno, está entre los dos. ¿Entre los dos? Sí. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, solo cubrir las bombas y los enfrentamientos. ¿Han peleado mucho? Bastante, sí. ¿Desde hace cuánto? Ya tenemos ya ocho días, ocho días de estar en combate. ¿Y por qué no se ha ido usted? Bueno, el amor al hogar y el amor también a perder todo lo que uno tiene. ¿No le da miedo quedarse? Bueno, miedo sí, pero como no hay refugio donde quedarse, ni ha venido gente a evacuarlo a uno para llevárselo. Así que entonces uno tiene que permanecer acá en su hogar. Está con un niño pequeño. ¿Cuántos son ustedes? Somos tres. Es mi esposa que está en estado y yo que usted tierno y yo sí. ¡Papá! ¡Papá! Sí, hijos. Sí, sí. ¡Papá! Sí, mamá. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Ha venido! ¡Papá! ¡Ent froméz f People's franchise! ¡Bir the day a Friday as well, everyone! Bueno, yo creo primero que es una actitud totalmente irracional porque la fuerza tiene una dosis, la fuerza tiene un manejo pero cuando la fuerza se desborda se convierte en violencia y lo que se está realizando acá es una violencia totalmente irracional es algo dantesco definitivamente como se maneja la destrucción y la muerte definitivamente de que los costos van a ser demasiado altos que objetivos no van a lograr en ningún momento yo creo que esto lo podrán estar manejando para el consumo externo y generar una concepción triunfalista o estar vendiendo un producto inexistente hacia afuera pero yo creo que ellos no pueden estarse creyendo ellos mismos al interior como están las cosas estar creyendo sus propias mentiras o las concepciones que definitivamente no pueden desarrollar no, impacto no tienen, recursos materiales se hacen las vidas es lo más importante no, no tiene razón de contar qué felan un sonido penetrante es exactamente , lo más importante pues nos han agGenero y no un av ball aquí ¡Gracias! ¡Gracias!